Bueno, gracias por la invitación. Voy a mostrarles una canción que se llama La Conquista y tiene que ver con ese afán de los hombres, de los humanos, de imponerse sobre otros. Un pueblo maldito escogido por Dios siembra en los valles la muerte después de su historia teñida de horror. Asesina a niños y miente, se siente amparado por la palabra de un Dios. El pueblo maldito es el pueblo escogido de Dios. Olvido los niños horneados al sol, olvido el hollín ventilando en lo alto, olvido el horror que ha vivido y oí caos ese mismo terror. Un pueblo maldito inventado por ley, quitando su tierra a otra gente. Un pueblo sufriente y malvado a la vez. Un pueblo de historia doliente, se siente amparado por el malvado mayor. El pueblo maldito es el pueblo escogido de Dios. Olvido los niños horneados al sol, olvido el hollín ventilando en lo alto, olvido el horror que ha vivido y oí caos ese mismo terror. Olvido los niños horneados al sol, olvido el hollín ventilando en lo alto, olvido el horror que ha vivido y oí caos ese mismo terror. No, 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 no No, 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 no